¡Suscríbete al canal! Yo no creo que pueda responder cualquiera de estas preguntas Este examen es muy difícil ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos un examen a la antigua, a libro abierto ¡Soy buena en eso! ¡Dígame qué libro abro y lo abriré! Perdóneme, señor Pero ¿puedo decirle de inmediato que reprobaré este examen? Nunca he sido buena en preguntas de opción múltiple ¿Qué clase de persona puede tomar decisiones tan rápidas? Es como darle a un hombre hambriento al menú ¡Ah! Es solo cierto o falso Bueno, déjeme pensar Diré... ¿Cierto? ¡Bien! ¿Era correcto? ¿Qué tal eso? Cuando sabes algo, lo sabes ¿Despierta? Sí, señor Estoy despierta No escuché la pregunta, señor ¿Qué pasó en 1066? Bueno, eso depende ¿Es una fecha o una dirección? No, señor No sé la respuesta Es mi culpa Creo que estoy atrasada un día en mi tarea Pregúnteme algo que debería saber ayer ¿Por qué no guardamos nuestro pequeño secreto? Parece que nadie en la clase sabe la respuesta Como ambas sabemos, el silencio es oro Voy por el oro ¿La oficina del director? Sí, señor No entiendo para qué querría verme el director Ir a la oficina del director es algo que asusta Creo que deliberadamente ponen la perilla de la puerta en lo alto Para hacerte sentir inferior Sí, señor Me dijeron que me reporte con el director Bueno, me quedé dormida en clase, supongo Y mi maestra se molestó por eso ¿El director está ocupado? Está bien, puedo esperar Sentarse en el banco afuera de la oficina del director no solo es degradante También es peligroso Cada vez que abren la puerta me golpean la cabeza Sí, señor Regresé de la oficina del director Dijo que debía esforzarme más en poner atención ¿Algo así? Olvídelo Eso de poner atención podría matarla ¡Eso es mi sus amigos! ¿Quiere que leamos un libro durante las vacaciones navideñas? ¿Un libro de verdad? ¿Todo un libro? ¿Está bromeando, verdad, señor? ¡Claro que sí! ¿No? ¿Estás segura? ¿No? ¡Felices fiestas! No puedo creerlo ¿Oíste eso, Marcy? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿De qué libro leer? No, ¿de cómo salir de esto? Está bien, Marcy ¿Qué libro debería leer? ¿Qué tal uno de Katherine Amporter? ¿O Joyce Carol Oates? ¿O Pamela Hansford Johnson? Olvídalo, Marcy Todas esas autoras tienen tres nombres Para cuando termine de leer el nombre de la autora Estaría muy cansada para leer el libro Es muy extraña, señor ¡Ah! ¡Ahí tienes! Historia de dos ciudades Estaba en televisión Vi toda la película Así ya no tengo que leer el libro Lo único que no entendí Fue la parte del shampoo El jabón Y el café Esos eran los anuncios, señor La escuela comienza mañana, señor Y está patinando a pesar de que no ha leído el libro Que se supone leeríamos en vacaciones ¿Quién eres, Marcy? ¿Mi conciencia? Si fuera su conciencia, señor La pondría en su lugar Si fuera mi conciencia, Marcy Tendría que transferirte Aquí está mi reporte de lectura de vacaciones navideñas Leer es uno de mis pasatiempos favoritos No soporto escuchar todo esto Leí todos los días ¿Saben qué leí? ¡Una caja de cereal! No hay nada de malo en leer cajas de cereal Algunas de las mejores historias estaban en las cajas de cereal Y no tienes que dar vuelta a ninguna página Mi predicción es que algún día una caja de cereal ganara el premio Pulitzer ¿Ves, Marcy? Lo hice Ustedes extrañas, señor Señor, el reporte de mi libro ¡Santo cielo! Estuvo tan ocupada molestándome, señor, que olvidó leer algo Volteate, Marcy No puedo permitir que me asocien con alguien que no hace su tarea Doblaje por Candian y Tabin Studios ¡Estamos mis amigos! Presentando al buen Charlie Brown ¡Estamos mis amigos! ¡Blancho! ¡Basto z Walch ¡Estamos mis amigos! ¡Gracias!